Por esto es un cuadro. ¿Ven el cuadro que tiene esta habitación más bonita? Mira qué cuadro hemos puesto en esa pared. Vamos a verlo entero, el cuadro. Mira este el cuadro, el cuadro que se va... Mira, el cuadro se ha metido. Está muy rico. Sí, con un pueblo ahí en ese cuadro. Esto es de Velázquez, ¿de quién es este cuadro? Eso es lo que hemos hecho en inglés. Esto es de... Esto es de... Es de grande... Eso es un pueblo por allí. Espere, esta parte se mueve más, pero... Otro pintó un cuadro realista. Tiene esta habitación. Ya lo vamos a cerrar y este es el cuadro. A ver, conmigo se vio a ver el cuadro. Pues ahí lo tenemos puesto en esa pared. En esa pared que son estas, ¿eh? Está ahí eso. Tiramos para acá y este es el cuarto baño. La pared está ahí. Este es el cuadro. Cuadro con luz. Eso tiene un cuadro grande y está...